La mejor sonrisa no tiene nada que ver con los dientes blancos y brillantes, sino con los labios. Todas deseamos tener unos labios suaves, rosados y agradables, pero de alguna manera parece ser un sueño lejano. Los labios merecen un cuidado y atención adicional para mantenerlos hidratados y restaurar su suavidad natural. Tenemos una lista de algunos tips caseros simples para labios naturalmente rosados y suaves. Primero veamos qué es lo que realmente causa que los labios estén secos y decolorados. Las causas de labios agretados. La piel de los labios son más delgadas en comparación con la cara y no tienen glándulas sudoríparas, por lo que requieren cuidados especiales a diario para mantenerse hidratada y con un aspecto saludable. Las principales causas de los labios agretados y decolorados se atribuyen a los siguientes motivos. Un estilo de vida poco saludable. Fumar, una mala dieta y el estrés. No beber suficiente agua, es decir, la deshidratación. Consumo excesivo de cafeína. Utilizar productos de labios caducados. El uso de productos de mala calidad. Muy económicos. No quitarse el maquillaje por la noche. Anemia. Exposición excesivo al sol y a la contaminación. Aquí te traemos unos pequeños tips para mejorar esta condición. Toma nota. Usa azúcar exfoliante. La piel reseca y muerta que se acumula en tus labios puede hacer que luzcan pálidos y no del color que son. Para sacar a relucir su color rojo natural, necesitas exfoliar tus labios para dejar expuesta la piel fresca que está debajo. Una forma fácil de hacerlo es mezclando un exfoliante labial casero con ingredientes que probablemente ya tienes a la mano. Aquí te decimos cómo hacerlo. Toma nota. Mezcla una cucharadita de azúcar y una de miel o aceite de oliva si no tienes miel. Frota la mezcla en tus labios con movimientos circulares. Lávalos y repite hasta que tus labios ya no tengan piel reseca. Número 2. Cepilla tus labios con cepillo dental. Si tus labios están demasiado escamosos como para que un exfoliante simple atraviese la piel, trata de cepillarlos con un cepillo dental de cerdas suaves. Cubre tus labios con vaselina, moja el cepillo con agua tibia y luego frótalos con movimientos circulares. Frota cada sesión de tus labios por 20 a 30 segundos antes de proseguir. Tus labios estarán como nuevos cuando termines. Número 3. Acondiciona tus labios con cera. Ahora que dejaste expuesto el color rojo natural, acondiciona tus labios con una capa de cera labial para mantener su buen estado. Aplicarte una cera y dejártela toda la noche te dará incluso mejores resultados. Despertarás con labios suaves y de color rosado. Usa uno de los siguientes aceites como una cera labial natural. Aceite de coco, aceite de almendras, aceite de oliva, aceite de jojoba. Usa el zumo de una fruta roja. Primero debes tener tus labios acondicionados. Luego moja con un hisopo en un recipiente pequeño con el zumo de fruta roja. Frota el zumo en tus labios asegurándote de que permanezcan en las líneas de los labios. Y deja que se seque. Aplica más capas para lograr un color más profundo. Sella el color usando un bálsamo labial claro. Puedes usar algunos de los siguientes tipos de zumo. Zumo de cerezas, zumo de arándano, zumo de granada, zumo de fresas para un color más rosado. Permanece hidratado. Si tu cuerpo está deshidratado, esto se refleja en tus labios. Empieza cada día con un vaso lleno de agua por cada taza de café o soda que bebas en el día. Bebe un vaso lleno con agua para asegurarte de permanecer hidratado. Cuando bebas alcohol, asegúrate de beber una cantidad abundante de agua inmediatamente después. De esta forma, no despertarás con los labios resecos. Evita las comidas extremadamente saladas, ya que pueden resecar tus labios. Espero que estos maravillosos consejos sobre cómo mantener frescos e hidratados tus labios te sean de utilidad. Recuerda dejar tus comentarios y darle me gusta. ¡Gracias!